Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. El tema México es un país libre, independiente, soberano. Nos coordinamos con el presidente Biden, el presidente López Obrador, tuvo un diálogo de alto nivel, que le llamaron el diálogo bicentenario. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy es un día que quedará grabado en la historia de nuestra nación. Claudia Sheibau, la primera presidenta de México, ha dado un golpe de autoridad que ha sacudido al mundo entero. Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos, que es conocido por sus constantes críticas y ataques contra nuestro país, ha sido expulsado del territorio nacional. Este diplomático, lejos de representar un puente de diálogo y de respeto, se ha dedicado solo a atacar las decisiones soberantes de México, especialmente las que fueron implementadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. preocupados, ¿quién les dio derecho a opinar sobre nuestras decisiones internas? Esos comentarios no son otra cosa que una falta de respeto a la autonomía de nuestro país. Pero no estamos solos. Aquí está Claudia Sheibau. Hay diferencias entre lo que dice el embajador de Estados Unidos un día con lo que dice otro día. Tal fue el caso, por ejemplo, de la reforma al Poder Judicial. En una ocasión dijo que le parecía bien, una semana después dijo que iba a ser muy malo para México. Les voy a poner una declaración de Ken Salazar hace algún tiempo. ¿Cuál declaración escuchamos? ¿La de ayer o la de hace unos meses? Ese es el primer tema, porque tiene que haber consecuencia, tiene que haber lógica. En las declaraciones que hace uno, no puede uno declarar primero una cosa y luego declarar otra. Primer tema. Segundo tema, México es un país libre, independiente, soberano. Nos coordinamos con el presidente Biden, el presidente López Obrador, tuvo un diálogo de alto nivel, que le llamaron el diálogo bicentenario. En distintos temas, tráfico de drogas, tráfico de armas, porque es de un lado y del otro, migración, seguridad. Hay coordinación y va a seguir habiendo coordinación, porque es muy importante, porque tenemos una frontera común. Entonces, tiene que haber coordinación, tiene que haber diálogo de alto nivel que nos permita coordinarnos en diferentes temas que importan a uno y a otro país. Además, somos socios comerciales, pero no subordinación. Eso no. México es un país libre, independiente, soberano. Nos coordinamos, trabajamos juntos, pero no hay subordinación. Es una relación distinta, es una relación de iguales entre dos países independientes, soberanos, que compartimos mucho, compartimos familias, porque hay familias de un lado y de otro lado de la frontera. Compartimos cultura, compartimos economía, comercio y también compartimos problemas. Y esos problemas nos coordinamos para resolverlos. Una líder que ha demostrado que no le temblará la mano para defender la soberanía y la dignidad de todos los mexicanos. En una conferencia de prensa llena de valentía, Cheybaú anunció la medida que millones esperaban, la expulsión inmediata de Ken Salazar. El pueblo mexicano ha reaccionado con júbilo ante esta decisión. Desde la ciudad de México hasta las ciudades más pequeñas, las redes sociales y las plazas públicas se llenaron de mensajes de apoyo. Como bien hecho presidenta, Claudia nos representa y el más poderoso de todos, México, se respeta. ¿Qué hubiera pasado si esto ocurriera en sexenios anteriores? Pensemos en los años oscuros en los que nuestros líderes preferían agachar la cabeza frente a Estados Unidos, gobiernos que pedían disculpas y cedían territorios políticos a cambio de mantener solamente las apariencias. Pero esto ya no va más. Hoy tenemos un gobierno que no solo defiende nuestra soberanía, sino que también pone en su lugar a quienes intentan tratarnos como un patio trasero. Y ante todo esto, ¿cómo ha reaccionado Estados Unidos? Los medios internacionales no han tardado en informar sobre esta histórica decisión. Algunos analistas han criticado a Sheinbaum, diciendo que este movimiento podría tensar la relación bilateral. Pero, ¿saben qué? Ya era hora de tensar las cosas si eso significa recuperar nuestra dignidad. Los líderes que se plantan ante las grandes potencias son los que quedan en los libros de historia. No podemos olvidar que esta fuerza y valentía de Claudia Sheinbaum son también el resultado de la enseñanza de un hombre que marcó un antes y un después en la política mexicana. Y él es Andrés Manuel López Obrador. Mexicanos y mexicanas, hoy nos sentimos más orgullosos que nunca de nuestro país. Quien Salazar se va, pero el mensaje queda. México no se rinde, México no se humilla y México exige respeto. Claudia Sheinbaum está construyendo un México nuevo, uno que no teme enfrentarse a las grandes potencias. Que lo escuchen y en todo el mundo. México se respeta. Esto es todo por hoy, amigos. No olviden de suscribirse y dejar sus comentarios de qué opinan sobre ese tema. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!